Hola gente de YouTube, bienvenidos al capítulo 12 de Aliens contra Depredador Estamos aquí con... Bueno, si no más recordamos Escapamos de... ¿Cómo se llama? De... ¡Ah! Se me olvidó Se me olvidó el nombre Este... Donde estaban todos los aliens, si no más recordamos En la misión del marín Estamos ahorita en las cuevas Donde estábamos con el marín Entonces, pues... Vamos a avanzar Voy a ver Se escuchó como una voz Vale Ahorita lo que hicimos es recuperar Una máscara ¿Cómo? ¡Oh! Ok Si hay varios Ahí estoy Ok Perfecto Vale Muy bien Ahorita mi objetivo es acá, gente Pero no sé si no, lo estoy muy concentrado Entonces, pues bueno Vamos Voy a intentar hablar Vale, hay que matar A la que tiene Joder Joder Atacando a los enemigos Abre el fuego ¡Sin munición! ¡Vamos, mamonas! ¡Qué raso! ¿Qué ha sido eso? No os relajéis demasiado, marines. Debe de ser por aquí. Te he visto. ¡Me has botado, Mac! ¡Ahí está el cabrón! ¡Ahí está! ¡Recargando! ¡No! ¡Malditos! Vale Estaba viendo para que no me mataran Pero bueno Ok gente, vamos a seguir avanzando acá Vamos a agarrar esto porque Me sirve mucho Aparte ya no tengo mucha vida Vamos a curarnos Vamos a hacernos invisibles Creo que ya no se me olvida nada Vámonos ya Ah Ok Algo tengo que hacer aquí Es aquí Ah, allá arriba Como no puedo entrar ahí Tengo que subir Exacto Creo que los humanos No, ahorita lo voy a decir Los humanos porque soy yo El templador así que bueno No saben de esta entrada Entonces son muy idiotas Eh, bueno Vamos a hacer los invisibles Como les dije Ah, ya se acordaron de ese lugar No podemos cruzar las filas de los xenomorfos Si conseguimos sobrevivir hasta que se haga de día La puerta está a la puerta No nos queda otra Vale Si no me equivoco Hay muchas torretas Si es un poco después de lo que está pasando con el marine Entonces tengo que ver Vale Ahora el problema ¿Dónde están los otros? Muy bien Sí, ya vi que dónde estoy Ok, ya lo vi Dos Ok, hay dos Por allí Voy para allá Me ven con la linterna Eso no es bueno Voy a tener mucho cuidado Porque No me van a buscar No bajéis la guardia Ahí está el cabrón Acaba de subir, creo Sí, 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 sí ¿Otro? Este idiota no escuchó lo de abajo Perfecto Pues sí Pero primero No, no, no Vamos a agarrar este Vamos a desactivar Las torretas Vale Quiero ver No hay Curas Porque ya estoy Jodido Ok, vámonos Vamos a tener Mucho cuidado Aquí Vale Sí, es por donde Yo bajé Acá hay otra batería Para recargar la energía Aquí Estos cabrones Son los humanos Y los aliens Son dos enemigos diferentes Entonces No más recuerdo Vamos a destruir esto Adiós, torre Bien No No ¡Suscríbete! Vale Entre más avance Más me van a chingar Lo siento gente, de verdad Una disculpa por no hablar Pero estoy muy concentrado en esto Entonces vamos a quitarnos esto Andale, por acá Vale, perfecto Saltamos Vamos a abrir la puerta Perfecto Perdón gente, si la hago así es porque me da comezón Vale Vamos a ver, no son invisibles Sí gente, lo siento Ah, si no me recuerdo Nosotros derrotamos a un depredador El sitio es perfecto para una colmena de xenomorfos ¿Para qué? A ver, no, no, nada Solo que tengo a los demás moviéndose Son estos muros Sabéis que lo más seguro es que... Cierra la boca esta Debe de ser Tequila Tequila Están hablando de tequila Muy bien Muy bien Vamos a estar en Isla Roja Allí hay dos Me acabo de eliminar a uno Debe de haber como cuatro, creo Vale Ahí hay curas Son un montón Muy bien Ah, sí, sí No me recuerdo Aquí, cabro Sal aquí, cabronazo Ya voy Adiós Uh, vamos a saltar ¿Qué es esto? Ah, un amuleto ¿Dónde ca... Vale, estaba buscando... Tranquilos Por allí Por allí De acuerdo, ya voy Debe de ser por aquí ¿Dónde va? Estamos cayendo como mosca Ok, se escuchó su voz Te parece un interruptor Pero no tengo ni idea De para qué sirve Joder Un cadáver Bueno, ahora ya hay dos Perfecto Aunque sí son varios Valemos por la chica de allá ¿Vamos, mamones, que eso? Aguanta, voy para allá ¿Había aquí una mujer? Mira que habría muchos pedidos a uno Joder ¡Atacad! ¡Vamos, mamones! ¡Está muerto! Vale Me descubrió esta chica Y no lo vi Debe estar por acá Ah, mi audición Vale Ya está un poco más calmado Se escuchó alguien cerca Debe de haber sido el eco Tranquilos ¡Por aquí! Voy para allá Ahí está ese cabronazo Ahí está el cabron ¡Puta madre! ¡Atacando al enemigo! ¡Enemigo a la... ¡Cállate! Vale, quiero saber Dónde están los otros Ya lo vi ¡Adiós! ¡Perfecto! Vamos a curarnos Vale 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 Ah, estaban investigando Las runas que estaban aquí Perfecto El abrazacaras Ah, perfecto, se abrió la puerta Thank you Yo quería esto A ver, otros objetivos Vamos a ver que acá Muy bien Ah, ok, ah, perfecto Esta me va a servir Vamos, cargármela Vamos bien de gameplay, gente Es que si no hablé Estoy muy concentrado porque me encanta este juego Por eso no he hablado Ok Vamos a ver Vamos a ver, ¿dónde más? Ok, por allá Por allá hay otro Vamos a saltar por acá Ok Por acá Y aquí está Hay otro A verte Muy bien Ahora falta otro lugar Ah, miren, aquí hay otro Vale Vale Depredador Ahora sí, vamos por los otros Porque nada más es uno Un Y ya me eliminé a todas Eso es bueno Vamos Muy bien Se ha abierto la puerta Cambio de cargador Cabrón Muy bien Muy bien Ya no hay más cosas No, ese era todo Vámonos Una arena de combate A nuestros ancestros Una arena de combate Ah, todavía tengo Vale, quiero ver que hay acá Porque me indica que hay algo aquí Aquí Otro Amuleto Vale Vale, aquí hay otro Antes tengo que investigar En todas partes Si no Muchas cosas Pero vamos a avanzar acá Ok Aquí no lo puedo abrir Así que bueno Vale, otra cura Pero estoy bien de salud Así que Ah, hay que traer por acá ¿No? Sí Granada de combate Ay, no mames Es El Ay, no mames Ok Ok Hay una Alíjate Ahí está Oh Vale Vale, ¿dónde está? 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uh! ¡Saltado, salto, salto! ¡Saltado! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! 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 ¡Ah! Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Cambiamos de arma. Ay, malditos. Ay, malditos. Vámonos. Vámonos. Ahí está. Perfecto, perfecto. Ah, malditos. ¿Dónde está? Toma. Ah, malditos. Ay, gente. Ya se me pasó el tiempo. Cuando terminaba el combate del vencedor ascendía al banco. Le rendía el tributo allí. Encontrarás una salida. Vale. Vale. Vale, perfecto. Vamos a avanzar. Este perro sí me costó mucho. Perfecto. Ay, gente. Ay, gente. ¿Qué les parece el frío, eh? Uh. Mi última arma. La lanza. Ya. Tengo la máscara. El boomerang. Las minas. La lanza. Me mataron la primera vez, pero bueno. Le voy a dar continuar para ver qué puede pasar. Así que vamos a ver qué pasa. Perdón, gente. Media hora intentando matar a este güey. Bueno. Un poquito menos porque no sé cuánto me concentré mucho entonces me estaba callando. Entonces, bueno. Vamos a ver qué pasa. Vale. La máscara le queda muy bien. Pero me hubiera gustado tener el antiguo, pero bueno. Oh, este predator es el protagonista de esta parte, eh. Bueno. Ahora el que nos hace falta derrotar. No disparéis. No hemos hecho nada. Debe tratarse de algún error. Preguntad al señor o en la... Nos lo confirmará. Hablad con él. Nada. Ni siquiera. No iré atribいました. No, no ni siquiera. No... No. Me Надо. No, no. Mezuste. No hay nunca desde nada. No, no sí. No hay nunca. Me realizaron lo que ocurre. No hay nunca estado står. Espero que les haya gustado el video Si así fue No olviden darle me gusta Suscribanse y activen la campanita Para que no se olviden de ninguno de mis videos Y nos vemos el día de mañana con Al encontrar el predador Así que déjenle pausa porque aquí me van a caer chingar Ahora sí, me despido Bye Ching 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 ching